Así, así, cántalo, que me quede lista, pero por otra cuenta de tus historias. ¡Vámonos! Tu número no le, no sepa que si me lo sé en memoria. ¡Dice! Ven si te extraño, casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar. ¡Oh, oh, 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 es complicado! ¡Chicas y chicos! ¡Súbelo! ¡Cuidado! ¡A ver, be! ¡A ver, be! ¡Suscríbete al canal!